Música Dios los bendiga, Antonio Soto, de los del Kingdom, Holy Side Muy buenas tardes, Dios los bendiga, soy Ariel Rose un cantante exponente de la música cristiana aquí de Tijuana Creo que están dormidos, no quiero ver Si, son aquí todos, aquí en mi congregación estamos ahorita en el evento de Quién soy el Cristo aquí con mi hermano, invitado especial de la cuarta tribu yo soy de la cuarta tribu en un evento que nos sentimos muy bendecidos de estar aquí, yo y mi congregación, mi pastor pues para que vengan, principalmente para los jóvenes pues para que vean que también en este camino desde el Señor, también se puede disfrutar se puede gozar sin necesidad de las cosas malas que hay detrás de ahí Frankie, ¿le podemos hacer unas preguntitas? ¿sabes que sí? son unas preguntas bíblicas ¿por qué se ríe de él? ¿lo confía en él? no, no, sí, sí, sí le quitas lo divertido de la vida ¿sí? ¿seguro? si quieren, seamos equipo pueden participar juntos claro que sí ¿entonces cuál es su nombre? Samuel Samuel, ok y pues yo soy, yo soy el Terry yo me llamo Jesús soy del grupo de Cartel Divino Dios los bendiga soy Emanuel de Cartel Divino pues somos cuatro pues falta mucho por llegar te vamos a hacer unas preguntas bíblicas ¿te sientes de eso? pues más o menos, pero dale ¿quién mató a mil felisteos con una quejada de asno? ¿quién mató a cómo? ¿quién mató a mil felisteos con una quejada de asno? ¿Sansón? ¿Sansón? ¿quién es la mamá de Samuel y no de él? mi mamá Ana, qué bonita ¿quién mató a mil felisteos con una quejada de asno? 10, 9, 8, 7, 6, 5 ¿sansón? sí ¿quién se siente lista de ustedes para unas preguntas bíblicas? en ese momento Sel sintió el verdadero terror o más bien ¿qué les parece si hacemos esto? las preguntas se las hago a los 3 puntos por el grupo que son ¿cuál es 5? ¿cuál es 5? ¿cuál es 5? ¡no! con una paleta te revisamos el celular ahora sí viene lo chido ¡ay no! alá vale sobre pues dale el macho ¿a qué te pone rojo bro? ¿te quiere la pregunta? ¿de qué? ¿quién mató a mil felisteos con una quejada de asno? ¿quién? no, no, no ¿qué les parece si les tomamos? muy bien ¿se les damos 10 segundos? por acá Tila nos ayuda a contar para que sea más entretenido a mí me parece que era más difícil ya está preparado ¿cuál es el capítulo más largo de la biblia? el salmo no creo que es salmo pero hay un creo que es el salmo no la verdad no recuerdo pero es un salmo sí es un salmo ¿qué es posible? ¿ah sí? la verdad no recuerdo pero sí he leído la biblia Dios es mi juez ¿quiénes aparecieron al lado de Jesús de la transfiguración? ¿cuál es el capítulo más largo de la biblia? ¿cuál es el capítulo más largo de la biblia? ahora Apocalipsis habla de Bethsaida habla habla de cuántas iglesias o cuáles son los nombres? ¿cuántas iglesias? es una de 12 dos iglesias ¿no? ay señor por favor no no la tengo no eso sí no la tengo ayúdame ¿me quieres callar? no ya me vas a la página yo es el de la Apocalipsis ¿no? cuando habla habla sobre las siete iglesias ¿no? ¿cuántas? siete iglesias ¿entonces cuál es la respuesta? siete iglesias ¿no? son las siete iglesias si porque está hablando y luego empieza a decir los nombres la revelación sobre los nombres de la iglesia para tal y luego después de la iglesia de Bethsaida y luego de Efezo Esmirna Pergamos Yara Zafin Filadelfia y La Bocía ¿cuál nació Jesús? en Judea en Judea en Nazaret en Judea en Belén en Judea en Judea papaya papá ¿de qué país ayudó Moisés a los israelitas a escapar del escravidor? ¿a Quito? muy bien igual sirve Tijuana no me parece que este chico sea muy listo ¿de qué país ayudó Moisés a los israelitas a escapar del escravidor? de Egipto muy bien de... de momento ¿en qué ciudad nació Jesús? en... ¿cómo se llama? Galilea, ¿no? Belén 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 sí, va Belén ok ¿qué hubieran preferido? ¿las preguntas bíblicas o que les revisaron sus celulares? ¿los dos? las bíblicas son buenas porque te ponen a pensar para qué eso se le llama estrategia no crean que tiene algo en su celular las preguntas bíblicas se ponen a pensar y a razonar eso, muy bien ¿cuál es el primer mandamiento? ¿a cuál? ¿a cuál? ¿a cuál haces a tu Dios? no aparte sigue resumido reprobado a ver ¿cuál dice usted qué? esa mamá a tu Dios no tendrá a tu Dios delante delante del Señor exactamente que sigue la que sigue que esto se pone chido ¿quiénes aparecieron al lado de Jesús en la transfiguración? se apareció Elías Elías en la transfiguración estaba estaba profeta Elías y estaban los discípulos atrás pero era Elías y el otro era Moisés me parece muy bien Elías y Moisés sí porque estaban los discípulos le dijeron sí, ya me acuerdo ya me acuerdo de ese versículo ya no lo voy a decir porque no me lo roban ¿qué? ¿no saben esa parte de la Biblia de donde lo puedes explicar? es el libro de Mateo es el libro de Mateo ¿no? no, el libro de Juan me parece de Juan lo traigo en mi cabeza y ya me agarran de bajada pero yo te pedí que lo explique a lo que quieres donde ok que lo explique que lo explique ok se encontraban los discípulos durmiendo cuando dice que Jesús subió a lo alto y que subió la transfiguración le dijo que la transfiguración de ese Jesús en ese momento fue cuando fue cuando se aparecieron los profetas a un lado de ahí y fue cuando se sorprendieron dijo vamos a poner un altar en una tienda y le dijo no escuchar a él él es el que tengo con placerse él es mi hijo amado o sea escucharlo a él ellos querían poner una campaña y casas ahí alrededor así para venerar el lugar pero lo único que les dio el enseñarle a Jesús era de que pusieran solamente atención a él quién fue el asistente del profeta Elías el liceo ¿no? el liceo el liceo ¿quién le cortó la oreja a un soldado cuando rezaron a Jesús? Pedro ¿se sabía la respuesta o usted estuvo presente? yo estuve presente le sale el carácter le sale el carácter de Pedro entonces se puede decir que es su personaje híbrido favorito el momento ¿se identifica con él? pues no porque trasladamos a Jesús ¿quiénes aparecieron al lado de Jesús en la transfiguración? 10 9 era Moisés 5 4 3 2 1 Enoch Moisés ya se acabó el tiempo ya medio oculto sí, sí, sí estaba Elías era Andalelías recordaba que era que empezaba con él pero me confundía ahí con los nombres pero sí dije no, dije dije ¿qué dije? Enoch dije Enoch ¿cuántas iglesias hablan Apocalipsis? 7 7, ¿no? ¿sí, no? son 7 sí, son 7 mencionanos 3 pues Efecio Efecio no perdón, no la iglesia a lo mejor necesita un grito de su porra es el nombre de queso que se come con la copita ¿cómo se llama el queso? queso del rancho el panela el panela la delfía la delfía la delfía la delfía sí, sí, sí estoy un poco nervioso pero la delfía la delfía Efezón ¿algún mensaje que le quieras dar a la gente que va a haber sido pues primeramente que Dios los bendiga y decirles que pues Cristo los ama y que no hay otro mejor camino que este y quiero decirle a todos los jóvenes que pues no hagan caso a lo que tal vez otro joven te puede decir que somos aburridos o que si tú no fumas o no tomas o no tienes actos pues con otra mujer de pronto edad eres aburrido es mentira tú síguete guardando para Dios y tú joven cristiano síguete guardando y esforzando y que Dios te bendiga y suscríbase a mi canal Javier Rose entonces nos puedes cantar algo para que los que no te conozcan vayan a conocer un futuro si quieres te dejamos solo para que la tomes Jesús el Nazareno mi padre hermoso y bueno te doy muchas gracias por sacarme el veneno porque tu misericordia no tiene freno ahora sigo tu hermoso precioso sendero porque tenía toda el alma vacía tú le diste sentido a toda mi vida sentí de tu amor sin tallar ni medida te quiero conmigo padre todos los días además gloria a Dios ven gente ustedes escuchando a Bad Bunny usando este talento aquí de Baja California así es gloria a Dios toda la honra sea para el Señor gloria a Dios y muchísimas gracias 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 ¿hay algún mensaje que quieran dar al que va a ver este video? no pues que Dios lo bendiga y que se llene de bendición y que pues que que si lo que también es que más que todo más que todo te das cuenta la condición y en la en la que muchas veces nos encontramos cuando te debes de estar siempre M aquí Señor M aquí Señor y y es cuando uno se pone nervioso no es que no lo sepan no es que no lo saben no sé que no sabemos sino que simplemente muchas de las veces no esperamos esa esa pregunta y en el momento nos quedamos así y al último ay le hubiera dicho era esto era tan fácil pero en el momento creo que es muy bueno ¿para qué? para que no nos agarren de bajada como cuando van a llegar por la por su pueblo ay Señor que suda ya quítamelo chau 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 Gracias por ver el video.